Acabemos de tema, se han reportado dos muertes por dengue en el departamento de Cochabamba. Un niño de tan solo cinco meses de nacido y un adulto de 48 años. También se está investigando la muerte de otra persona sospechosa de antivirus. Cochabamba reporta las dos primeras muertes por dengue de la presente gestión 2024. Se trata de un bebé de tan solo cinco meses de edad que falleció en el trópico, mientras que el adulto de 48 años de edad perdió la vida llegando a un hospital. Ambos casos son de Villatunari. Por casos de dengue ya tenemos los fallecidos en el departamento. Esta última semana han sido notificados dos pacientes, un menor de cinco meses y un adulto también de 48 años. Ambos de sexo masculino ya han sido notificados el 8 de enero los decesos, lamentablemente por complicaciones. Y a uno de ellos, el adulto, prácticamente llegó fallecido a un centro de salud. Hasta la fecha en el departamento de Cochabamba se reportaron 164 casos de dengue, la mayoría en los municipios de Villatunari y Xinaota. Van incrementando los casos. Tenemos para esta última semana un acumulado de 164 notificados por laboratorio, confirmados por laboratorio, de los cuales 81 se registran en el municipio de Villatunari, 49 en Xinaota. 14 casos han sido notificados en Entre Ríos. El Servicio Departamental de Salud realizará intervención e investigará en la zona del trópico los casos de dengue, así también la sospecha de una muerte por antivirus. El Servicio Departamental de Salud va a enviar una comisión hasta la zona endémica del trópico de Cochabamba para investigar los casos y muertes consecuencias del dengue. Esto es debido a dos fallecidos reportados en la primera semana epidemiológica de esta gestión. Según reportes de las autoridades de salud del mosquito, el dengue se encontraba en proliferación debido a la temporada de lluvia, principalmente en zonas tropicales. Analizan qué medidas de contención van a asumir y medidas de prevención van a implementar en las diferentes localidades del trópico de Cochabamba. Y para ampliar esta información vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Lady Guzmán. Te escuchamos. Adelante. Y para hablar acerca del dengue estamos con el secretario de salud del municipio, el doctor Aníbal Cruz, y le consultamos cómo puede la gente darse cuenta de que le ha picado este mosquito. Estamos hablando justamente de la transmisión. Bueno, el dengue es una enfermedad endémica que aparece justo en la época de lluvias y pues la picadura del mosquito en lugares endémicos. Lamentablemente, Cochabamba ya, Cochabamba cercado, ya tiene un dengue urbano, porque el mosquito ya prácticamente se ha acomodado. El mosquito es típico de las zonas tropicales, de los bosques tropicales. Sin embargo, hay una adaptación del mosquito, que es el vector del dengue, que está ocasionando de que el mosquito haya subido al piso ecológico y se haya vuelto urbano. Los síntomas son clásicos, característicos. Hay un aumento de fiebre, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómitos, dolor retroocular, detrás de los ojos, como si algo apretara. Entonces, toda esta sintomatología de un principio nos lleva a sospechar del dengue y por lo que recomendamos a la población que pueda acudir a los centros de salud para hacer un diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Hay un dengue más grave, que es el dengue hemorrágico, que también tiene características y donde existe el sangrado. Por eso los cuidados necesarios, pero tenemos que tener dos aspectos. Por ejemplo, tenemos un crecimiento a nivel nacional ya, producto de la época de lluvia y se está dando en el trópico de Cochabamba, Sinauta, Villatunari. Estamos hablando de los yungas de La Paz, esta semana epidemiológica. Estamos hablando de casi 164 casos en el trópico, donde ha fallecido un niño de 5 años y otra persona de 46 años, producto también de la automedicación y el manejo inadecuado de la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y la recomendación para la población? Lo que tenemos que hacer es evitar los criaderos de mosquitos. El Aedes aegypti es un mosquito muy especial que generalmente anida y hace sus larvas en los lugares de agua estancada, agua de lluvia, recipientes, agua clara estancada. Entonces, lo principal es la limpieza, volcar los recipientes, es que no existe esta acumulación de agua y pues tener el cuidado respectivo. Generalmente, el mosquito tiene una autonomía de vuelo que es no solo más de 50 metros y generalmente va esto pasando de persona a persona. Pica una persona, va y esto se va disipando la enfermedad de esta forma. Muy bien, le agradecemos entonces, doctor, por la explicación. Ahí está también para la población, por supuesto, acerca del dengue que ahora se ha llevado ya dos vidas en el trópico de Cochabamba.